Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Sergio Ponce para aquellos que no me conocen y el día de hoy vamos a estar hablando de 7 cosas que las mujeres notan en un hombre. Que quede claro, esto no es un requerimiento ni tampoco una obligación que tú tienes que hacer pero sin duda si tú sigues estas 7 cosas, seguramente van a notar. Si esto les interesa, quédense. Punto número 1 es que un hombre sepa tomar decisiones. Cuando un hombre sabe tomar decisiones demuestra confianza, demuestra ese deseo de que sabe qué es lo que quiere. Cuando te invitas a salir a una chica o cuando estás con un grupo de amigos, cuando tú sabes a dónde quieren ir, qué quieren hacer, demuestra esta madurez y esto resulta atractivo para las mujeres, ya que tú estás demostrando esa iniciativa y muestras que no vas a estar preguntando qué quieres hacer, qué quieres comer. Siguiente punto tenemos ser puntual. Si bien este punto no es tanto un requerimiento, pero eventualmente las mujeres van a notar que tú no eres puntual. Cuando estás mostrando esa puntualidad demuestras que respetas a la otra persona, respetas su tiempo y también deseas pasar tiempo con ellos. Cuando un hombre está demostrando ser puntual para reuniones, para citas, para salidas con amigos o inclusive con tu pareja demuestras esta importancia y el respeto hacia los demás, esto eventualmente va a resultar algo atractivo y verás que ellas lo van a notar. El siguiente punto es uno de los más importantes o inclusive mi preferido, el que un hombre pueda oler bien. Cuando tú hueles bien, cuando emanas esa esencia de una colonia, una loción o un perfume, esto dice mucho de ti, que eres limpio, que te importa tu apariencia y también va a notarse, las personas van a notarlo y más si ésta se necesita con tu crush, con quien sea, ellas lo van a notar. Invierte un poco de dinero en una buena loción para que así también puedas tener esos cumplidos por parte de las personas. Esto puede ser tanto tu mejor arma si utilizas bien la loción o el perfume o también puede ser tu peor pesadilla. No tienes que bañarte en perfume, recuerda eso. E inclusive podemos hacer un video de cómo aplicar perfume y qué perfumes son apropiados para esta temporada de primavera y verano. Déjenoslo en los comentarios. El punto número 4 es que un hombre puede ser amable. Cuando tú muestras amabilidad, cuando muestras inclusive carisma, una sonrisa, esto atrae a las personas, esto invita a las personas a que tú eres alguien que pueda hablar, que pueda ser comunicativo. Inclusive si estás con tu pareja en una fiesta, nadie quiere estar al lado de alguien que solamente parece estar serio o enojado. Tampoco queremos que seas el payaso de la fiesta, sino una broma aquí, una broma allá. Esto va a agregar un poco de carisma hacia ti. Recuerda que sonreír es una de las partes más atractivas en cualquier persona. No solamente en hombres, en mujeres también aplica el que pueda sonreír. Esto invitará a las personas a que se acerquen más a ti. Entonces recuerda, sonríe más. Bien, el siguiente punto es que un hombre sepa hablar. Y este va bastante relacionado con el punto número 4. El que pueda ser comunicativo, que pueda saber expresarte con las personas. Tampoco queremos una persona que sea el payaso de la fiesta, hablando con todos, haciendo bromas por todos lados. Pero que sepas hablar tu lenguaje corporal es bastante importante en esta situación. Ya que obviamente queremos que puedas manejar una comunicación divertida, dinámica. Algo que pueda demostrar que sabes cómo comunicarte con las personas. Y recuerda, siempre sonreír, hablar con las personas, hacer preguntas y escuchar, eso es bastante importante. Cuando tú escuchas, especialmente esa chica que tanto te gusta, escuchas y recuerdas todo lo que ella te ha estado diciendo. Créeme que esto resulta bastante atractivo para ellas. En el siguiente punto es un hombre que muestra estabilidad. Esto no quiere decir que demuestre que tiene dinero, que puede gastar aquí y allá y que puede hacer lo que quiera. No, estabilidad se refiere a que puedas manejar relaciones estables con tus amigos, con tus familiares, en tu trabajo, inclusive estudiando. Cuando una persona, o en este caso un hombre, demuestra esto, demuestra esa madurez y confianza. Si tú aún estás estudiando en la universidad, estás estudiando tu carrera, o si ya estás trabajando tu profesión, que demuestres que te gusta lo que estás haciendo. Esto demuestra esa madurez de la que hemos estado hablando. Esto es bastante atractivo para las mujeres. Un hombre que pueda mostrar esa estabilidad. Muy bien, el siguiente y último punto es un hombre que cuida su apariencia. Cuando un hombre cuida su apariencia, la forma en la que se ve, en la que se viste, en que pueda manejar rutinas saludables. Esto puede ser una dieta saludable, ejercicio en su trabajo, que pueda llevar a cabo todas estas actividades de una forma, como lo dijimos en el punto anterior, una forma estable. Esto demuestra que eres un hombre que se cuida de sí mismo. Cuando tú te amas a ti mismo, o te pones en primer lugar, esto demuestra que realmente te preocupa y te vas a preocupar por otras personas. Eventualmente en el futuro las mujeres van a sentirse atraídas por esto, porque obviamente van a querer un hombre que se cuide de sí mismo, y que no simplemente esté sentado en el sofá, esperando a que le lleven la comida. Entonces esos fueron los 7 puntos, si bien no son los puntos más importantes, porque creo que hay infinidad de cosas que un hombre puede hacer para atraer a las mujeres, o inclusive a las personas. Pero estos son los 7 que nosotros decidimos para este video. Si ustedes creen que su pareja, su esposo, novio, novia, amigo, amiga, están haciendo estos puntos, déjenlos en los comentarios. Por eso inclusive, si creen que nos faltaron más puntos por cubrir, déjanoslo en la caja de los comentarios abajo. Por cierto, no se olviden que cada miércoles estamos publicando videos nuevos, y síganos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook. Muchas gracias por quedarse, hasta la próxima. Y bueno, si ustedes han llegado hasta este punto del video, muchísimas gracias. Y si están tomando algo de valor o información de este video, no se olviden de dar like y suscribirse a nuestro canal. Estaremos publicando videos como estos todos los miércoles.